Gambeteros, Arabia anda con todo y quiere darle un duro golpe al Madrid. Además, el Barcelona podría tener un fichaje esta semana, y los merengues un fichaje de emergencia. Pero hoy arrancamos hablando de Messi y David Beckham. Gambeteros, desde la victoria de Leo en la Leeds Cup, los haters han estado hablando de que este torneo fue arreglado para Leo. Una acusación ridícula que realmente no debe de pasar a más. Sin embargo, Beckham aprovechó esta tonta acusación para dar un épico discurso defendiendo a Messi. Sus palabras fueron simplemente sacadas del corazón, pues no solo se rindió ante Leo, sino también ante Busquets. Esta fue su declaración antes de las ridículas acusaciones. Ya sabes, cada vez que Leo marca uno de estos goles, cada vez que Buzzi hace uno de estos pases, cada vez que Jordi hace una de estas carreras, la gente dice, ¿está arreglado? Es el mejor cumplido que se le puede hacer a este tipo de futbolistas, porque es como si fuera una película. Beckham tomó como un halago las críticas de los haters, dándole por completo la vuelta a las acusaciones, mostrando que está viviendo un momento increíble y que todo es gracias a Leo. Beckham cerró diciendo que tiene a algunos de los mejores jugadores de la historia vistiendo de rosa y que eso ayudará a los chicos de la academia a educarse en el fútbol, dejando claro que Leo no es solo una máquina de goles, sino piedra angular del futuro de Miami. Dejamos de lado este tema, gameteros, porque debemos de entrar de lleno a nuestra sección de fichajes y contarte que el Barcelona recibirá su bomba esta misma semana. De acuerdo al diario, si no sucede algo inesperado en la historia, Joao Cancelo será nuevo jugador del Barça. Los culés y el Manchester City ya habrían llegado a un acuerdo por el portugués, y el medio español informa que llegaría cedido con una opción de compra de 30 millones de euros, que se convertiría en obligatoria si Cancelo juega el 70% de los partidos. Sin duda Xavi sonríe, es uno de los fichajes que estaba buscando por meses, y aunque le ha costado un mundo negociar por él, todo indica que es cuestión de días para que se haga oficial su traspaso. Por otra parte, el Chelsea ya amarró a su promesa brasileña. Se trata de David Washington, que ya completó las pruebas médicas con el equipo de Londres. De acuerdo a Fabrizio Romano, el Santos recibirá 16 millones de euros más 4 millones de euros en variables. El traspaso ya está en los documentos finales, y se espera que en los próximos días sea presentado en Stamford Ridge de manera oficial. Y a ver gambeteros, la pregunta aquí es, ¿el Chelsea necesita traer más promesas y bombazos a su plantel para volverse a levantar en la Premier? Y si no es así, ¿cuál crees que sea la solución a sus problemas? Gambeteros, como les comentamos el día de ayer en Gamenotas, el Real Madrid se la ha visto muy dura con la defensa. Mientras Bellingham y el medio campo funcionan de maravilla y el ataque convence, la defensa ha dejado mucho que desear y los números no mienten. Es por eso que el Madrid está buscando un central de emergencia para este mercado. La idea de Ancelotti de no fichar ningún central está comenzando a revertirse, pero sin duda lo que sucedió en la jornada 2 de la Liga puso la preocupación en todos dentro de Madrid. Los Benegues tienen menos de 10 días para cerrar este traspaso y van por un jugador de la Premier. Estamos hablando de Gabriel Magaláes del Arsenal, por quien ya habrían preguntado de acuerdo a medios como The Sun y Daily Mail. El brasileño de 25 años podría ser el sustituto de Militao, ya que fue pieza clave para el Arsenal que estuvo cerca de ganar la Premier la temporada pasada. El problema es que también tiene ofertas de otros equipos, en especial de Arabia. Su valor de mercado está cerca de los 60 millones de euros, pero el Arsenal será un equipo duro de negociar, sobre todo por el futbolista que tiene un gran amor por el equipo Goddard. Habría que ver si el Madrid logra sacar una oferta estos días para cubrir la baja de Militao, porque están convencidos de que se necesita refrescar la defensa para poder competir esta temporada. 6. Inesperadísima venta de joya del Barça De acuerdo a Mediosport, el Barcelona aún tiene que dar salida a uno de sus delanteros. El club quisiera que el sacrificado fuera Ansu, pero sería Abde. Este medio informa que el Bayern Leverkusen está más interesado en llevárselo y habría puesto una oferta de 20 millones de euros más variables. Falta esperar si la directiva culé está conforme con esta cantidad o piden más por la joya marroquí. 5. De Paul rechaza oferta multimillonaria Ayer te contamos cómo el Alali de Arabia le habrá ofrecido 32 millones de euros al Atlético de Madrid por Rodrigo De Paul. Sin embargo, de acuerdo al periodista Gastón Edul, De Paul ha rechazado la oferta árabe para seguir jugando en Europa. Gran compromiso el del argentino, pues actualmente gana alrededor de 3.5 millones de euros en el Atlético. Y en Arabia le ofrecían 15 millones por temporada. 4. La épica reacción de Guardiola tras ser multado Pep Guardiola fue multado por estacionarse mal. Lo que pocos esperaban es que el agente de tránsito le pidiera una foto. Y esta fue la épica reacción del entrenador del City. Si estuvieras en el lugar del agente de tránsito, ¿también le hubieras pedido una foto? 3. ¿Se cae bombazo del Napoli? El fichaje de Gabri Veiga con el Napoli estaba prácticamente cerrado. Inclusive, la joya española no fue tomada en cuenta por el Celta para enfrentar a la Real Sociedad el fin de semana pasado. Sin embargo, de acuerdo a Fabricio Romano, hay problemas en el acuerdo entre el equipo italiano y español. Por el momento, todas las partes siguen trabajando para que haya una solución final. Y Veiga pueda viajar a Italia para hacerse las pruebas médicas lo antes posible. 2. Legua advierte a Harry Kane Lewandowski junto a Lothar Matthews, Thomas Müller y Matthias Sammer fueron homenajeados en el Premio Sportville para las leyendas de la Bundesliga. Ahí Legua se dio tiempo para hablar del fichaje de Harry Kane al Bayern, que lo calificó como un super delantero y es un gran fichaje para toda la liga alemana. Sin embargo, también le advirtió que la Bundesliga no es una liga sencilla. Y vaya que no lo es, graveteros. El claro ejemplo es Sadio Mane. Pero esperamos que eso no le suceda a Kane. 1. Golazo de Roque ilusiona al Barça. El Barça comenzó con algunas dificultades para encontrarse con el gol en la liga. Mientras tanto, su próxima joya, Vitor Roque, se marca unos verdaderos golazos en la liga brasileña. Mala suerte que el Barça no podrá adelantar su fichaje y llegará hasta el próximo invierno. Todos los culés están ansiosos e ilusionados de ver al tigre vestido de blaugrana. Cameteros, Arabia sigue con todo. Y de acuerdo a diversos medios como Sport y el Nacional, busca dar un nuevo golpe al Real Madrid. En Arabia cierran mercado hasta el 20 de septiembre. Y al próximo jugador que buscan es a Luka Modric, quien ya rechazó una oferta. Sin embargo, vienen con otra más fuerte. Nadie duda de la calidad, compromiso y profesionalismo de Modric. Pero en Arabia están atentos a lo que pasa con el futbolista, que no ha tenido protagonismo al inicio de la liga. En Madrid están teniendo un cambio de guardia en la medular. Chaumeni, 23 años. Valverde, 24. Camavinga, 20. Y Bellingham, 20. Están llamados a ser el futuro del equipo y los dos arquitectos de tantos trofeos. Es decir, Kroos y Modric están poco a poco haciéndose un lado. Esto es lo que quieren aprovechar en Arabia y hacer una oferta de 250 millones de euros a Luka Modric por dos temporadas. El croata ya rechazó una oferta de 200. Pero todo esto fue antes de ver la realidad de la temporada. Ancelotti insiste en que el protagonismo de Kroos y Modric será el mismo. Pero se ve complicado, pues por lo menos jugará menos minutos. Y la tentación árabe es bastante fuerte. Desde la prensa árabe se asegura. Estoy convencido de que la idea de Modric en Arabia Saudí sigue siendo válida, pese al fracaso del intento anterior. No fue titular en los primeros dos partidos. Bellingham está jugando bien. Las circunstancias pueden hacerle cambiar de opinión si llega un nuevo intento. Arabia no se cansa, pues también lanzó oferta para Sergi Roberto. Esto también de acuerdo al diario Sport. Sin embargo, el jugador del Barcelona rechazó la oferta, pues prefiere cumplir su año de contrato como capitán en el equipo culé. Aunque claro, su oferta era muy inferior a la de Modric. Se ve complicada la salida del croata. Modric es un jugador que quiere terminar su carrera en Madrid. Pero sin duda la oferta no es pequeña. Habrá que esperar para ver qué sucede en este caso. Gracias.